Al menos 15.000 pacientes diabéticos e hipertensos están en riesgo de morir al no recibir a tiempo los medicamentos por parte de la EPS Asmed Salud. Las autoridades del departamento del Caquetá se encuentran en alerta. El tema fue dado a conocer por la Secretaría de Salud Departamental, Elibet Galván, al tiempo que advirtió sobre el posible subregistro de casos de pacientes con estas patologías han empeorado en su estado e incluso han terminado con muertes a raíz del no suministro de medicamentos para tratar o controlar estas enfermedades. La funcionaria agregó que el tema es complejo y por ello se está a la espera de los planes de contingencia y acciones para tomar por parte de la EPS subsidiada, donde se espera que en pocos días o semanas la normalidad en la entrega de medicamentos regrese, tal como lo anunció la Super Salud.